¡Suscríbete al canal! Uno de los principales favoritos para llevarse el Cy Young en la Liga Americana tras alcanzar 20 victorias en el año y Masahiro Tanaka, quien fue seleccionado por el manager de los neoyorquinos George Girardi para este choque decisivo Cuatro venezolanos estarán presentes en este choque por Houston, el líder en hits y bases robadas de la Liga Americana, José Altuve además de Luis Balbueno y Marwin González mientras que José Pirela estará con los Yankees La Venotinto continúa su preparación para el estreno de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 ante Paraguay el próximo jueves Este lunes Noel San Vicente dirigió el primer entrenamiento de la selección nacional que incluyó a los jugadores que actúan en Europa Los 14 legionarios del viejo continente se sumaron en la tarde de este lunes a la concentración en Puerto Ordaz Se espera que en las próximas horas se sumen también Luis Manuel Seijas y Alejandro Guerra quienes militan en el fútbol colombiano Y cerramos con boxeo porque el tres veces campeón mundial superligero del CMB ya está en el país El venezolano Jorge Linares arribó a Venezuela para la última parte de su preparación previa a la pelea ante el mexicano Iván Cano el próximo 10 de octubre en el poliedro de Caracas y que ustedes disfrutarán junto al equipo campeón de Benevisión Agradecido por esta oportunidad que me está dando la gente de Venezuela Júpiter Boxing y bueno por el boxeo que se está nuevamente levantando acá en Venezuela Así que feliz de no solamente venir acá y pelear en mi país sino también regalarle esta gran pelea a toda mi gente de Venezuela Por primera vez Jorge Linares peleando título mundial defendiendo título mundial aquí en Venezuela pues qué más puedo decirte la verdad que contento, motivado y con un compromiso bastante importante este 10 de octubre La pelea entre Linares y Cano será la estelar de la cartelera boxística denominada La Batalla el próximo sábado en el poliedro de Caracas y en la que también la criolla Mayerlin Rivas campeona mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo defenderá su título ante la búlgara Galina Ivanova Y hasta aquí los deportes en su noticiero Benevisión Un fuerte abrazo para todos